De Dios la batalla será Cantemos gloria y honor, fuerza y poder del Señor Cuando tu enemigo te oprima verás De Dios la batalla será El levantarás cantante de amor Su sangre nos da el poder Cantemos gloria y honor, fuerza y poder del Señor Cantemos gloria y honor, fuerza y poder del Señor Fuerza del Señor Cantemos gloria y honor, fuerza y poder del Señor